El Senado votó y citó al Ministro del Interior, Luis Alberto Géder, a Comisión General por las derivaciones del caso Pena 10, mientras que el Frente Amplio decide también si lo va a interpelar. ¿Qué responsabilidad le cabe al Ministro del Interior en este caso? ¿Qué pasa con esa contra-investigación que mencionó la semana pasada la fiscal? ¿Qué repercusiones políticas puede llegar a tener todo este asunto? Bueno, de eso estaremos hablando esta noche con Daniel Chaschetti. Bienvenidas, bienvenidos. Ah, sí, comienza al lado. Obviamente es una persona que la desconozco, no es la persona que uno conoció. Obviamente habría una mentira al respecto cuando uno pregunta y le dicen la respuesta que no se adecua. Y después por el tipo de situación que estamos viviendo. La primera reacción es, es mi amigo. Le tengo confianza. Ah, por supuesto. Está bueno que nos tengamos confianza. Está buena la lealtad. El Senador ha jurado por su honor que todo esto es mentira. Una y mil veces. La confianza es difícil de recuperar cuando uno miente. ¿Te crees en palabras? Yo no. Que haya dos o tres policías o cuatro policías corruptos no quiere decir que la institución policial tenga algún tipo de desvío. ¿Evalúo dejar el cargo de toda esta situación como responsable político hasta el mando del Ministerio del Interior? De ninguna manera he evaluado dejar el cargo. Yo ya he dicho que he sido hasta marzo, si lo quiere así el presidente y si lo determina el Parlamento. Y hay muchos temas políticos para hablar esta noche en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad con Daniel Chaschetti, profesor titular grado 5, investigador, doctor en ciencia política. Daniel, es un gusto recibirte en la web. ¿Cómo andás? Un placer estar acá. Bueno, muchos temas para hablar, ¿no? Muchos. Hoy conocimos que el Senado decidió, bueno, citar, convocar a Sala en régimen de Comisión General al Ministro Heber. El Frente Amplio está analizando interpelarlo. ¿Cómo es todo esto que se conoció hoy? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el plenario de cualquiera de las dos cámaras tiene dos mecanismos para convocar a los ministros. Un mecanismo se llama llamado en régimen de Comisión General y es un, digamos, un evento donde el ministro concurre, se le hacen preguntas. No hay un interpelante, sino que es una discusión entre el ministro y los miembros del plenario y la reunión se cierra sin una resolución. Digamos que es un diálogo entre el ministro y el plenario. Para activar este mecanismo se necesita la mayoría absoluta de la Cámara y es un mecanismo que está pensado un poco para poner al día a la Cámara, para discutir sobre algunas cuestiones concretas, pero digamos que no es un mecanismo pensado para evaluar la responsabilidad del ministro frente a determinadas políticas que dependan de su cartera. Ese mecanismo para hacer eso es la interpelación, que se activa con un tercio de los miembros de la Cámara. Es un mecanismo que viene de la Constitución de 1918, está pensado para favorecer a la oposición, para que la oposición pueda controlar efectivamente al ministro. Digamos que el primer mecanismo es mucho más suave, mucho más seguro para el ministro que el segundo, porque en la interpelación la sesión termina con una decisión. La decisión tiene que ver con que las preguntas que se le hicieron al ministro sean respondidas. O sea, si el plenario está conforme, va a votar una decisión, una resolución, donde se diga que son satisfactorias las respuestas. Si el plenario no está conforme, se va a votar que no está satisfecho. Eso fue lo que pasó la última vez que Heber fue interpelado. Y eso es un golpe para el ministro. Porque hay que recordar que en nuestra Constitución los ministros son responsables ante el Parlamento. ¿Por qué son responsables? Bueno, porque el sistema está diseñado para que los ministros rindan cuentas y le da al Parlamento el poder de censurarlos. El poder de censura, no todos los parlamentos del mundo tienen poder de censura, el uruguayo sí, y eso vuelve al Parlamento Uruguayo muy importante. Por eso los presidentes cuando forman el gobierno, el gabinete, se aseguran de tener una mayoría para poder pasar su legislación, pero también se aseguran de tener una mayoría para poder resguardar, cuidar a sus ministros. Yo diría que hoy la batalla la ganó el gobierno, porque es más seguro para Heber ir en régimen de comisión general que ir en una interpelación. Vos decís que el Frente Amplio se durmió entonces con la interpelación. Bueno, me parece que sí, porque el Frente Amplio creo que debería haber planteado la interpelación la semana pasada, y ahí dejó pasar unos días, y yo creo que el gobierno reaccionó bien al tomar la iniciativa. O sea, la situación de Heber es tan delicada, complicada, que algo tenían que hacer. Entonces, digamos que esta iniciativa de pedirle al Parlamento para ir a aclarar cosas es una iniciativa que funcionó porque, bueno, tienen mayoría y votaron hoy el llamado en régimen de comisión general. De todos modos, bueno, digamos que es una batalla táctica. El problema sigue estando y lo tiene Heber. Más allá de lo que pueda pasar, Daniel, la semana que viene, ¿no? Cuando se conoció la imputación apenas es, el presidente lo respalda a Heber, ¿no? Cuando el Frente Amplio le pide la renuncia a partir de esto que dijo la fiscal de la contrainvestigación que involucra a unos funcionarios del Ministerio del Interior, y ahí está la duda, ¿no? ¿Qué pasaba con Heber? Si estaba al tanto o no. Si, bueno, estaba por fuera de todo lo que ocurría. ¿Cómo crees que queda parado, cómo sale parado el ministro con esa situación? Es una situación muy complicada, porque, a ver, cuando la fiscal descubre que hay como... la fiscal le llamó... bueno, no me acuerdo el término técnico, pero efectivamente es como una investigación paralela que monta la penadez y su equipo. Cuando la fiscal descubre eso, deja al ministro y al ministerio muy mal parado, porque en realidad si el ministro sabe es un escándalo, y si el ministro no sabe es un problema, porque es un ministro que no logra controlar lo que ocurre en su cartera. En cualquiera de las dos situaciones el ministro queda muy mal parado. Que el presidente lo respalde es una posibilidad, ya conocemos estas situaciones donde hay ministros impopulares que los presidentes respaldan. Por ejemplo, en el periodo anterior Bonomi era muy impopular, estaba muy cuestionado por la oposición, sin embargo Vázquez lo respaldó, lo respaldó y lo respaldó. Lo que sabemos es que cuando los presidentes respaldan y respaldan y respaldan, llega un punto en el cual comienza... ese respaldo comienza a tener un costo político, un costo político que luego se transforma en un costo electoral. Porque bueno, porque en realidad lo que comienza a observar la población es que la política pública fracasa, el ministro comete errores, nada cambia, el presidente aparece como tozudo, como que es incapaz de ser flexible y de darse cuenta. Y bueno, eso tiene un costo. Yo creo que la calle Pou está absorbiendo esta crisis al respaldarlo. Pero bueno, no sabemos hasta cuánto lo hará, porque siguen ocurriendo cosas. Es decir, la noticia de hoy, además de esto del llamado en régimen de Comisión General, es que resulta que en la investigación sobre la muerte de la madre de Heber por envenenamiento en la dictadura militar, en esa investigación aparece dos filtraciones, que son en realidad dos robos de audio de llamadas telefónicas entre policías y militares sobre el caso. Entonces es realmente llamativo que estén pasando estas cosas y que es todo sobre su jurisdicción. Evidentemente acá hay mandos medios que no están apoyando a Heber, que la línea vertical de mando está fallando, hay como una falta de lealtad y efectivamente esto no se arregla, simplemente diciendo que son hechos aislados, casos aislados, como explicó el ministro en la conferencia de prensa. Por tanto yo te diría que Heber está en una situación muy complicada, su figura pública está muy erosionada, porque no es solamente el problema de que no se logra resolver el tema de la seguridad. Yo creo que la ciudadanía podría ser hasta tolerante en comprender que es un problema bastante complicado, que se están tomando medidas, que lleva tiempo los resultados. Eso la ciudadanía lo entiende. Lo que no entiende la ciudadanía es que pasen estas otras cosas, que se monte una investigación paralela, que se robe información delicada de mecanismo de seguridad, como es el guardián. Entonces digamos que me parece que el ministro está en una situación muy complicada. Ahora, ¿cuánto le afecta a la política el caso Penedés? Porque lo tomo también en eso que decías recién del respaldo del presidente. Penedés en su momento tuvo el respaldo del presidente. El presidente ha apoyado a otros personajes que también terminaron en situaciones muy complejas. Pero es distinto, porque acá hay que entender que el presidente tiene un gabinete compuesto de ministros. Cuando el presidente nombra ministros, lo que hace es delegar poder en ellos para que puedan desempeñar la política pública que le corresponde a cada ministerio. Es una relación institucional, digamos. Hay un vínculo partidario, pero es una relación institucional. Yo diría que la relación entre el presidente y Penedés es una relación más de tipo partidario, porque Penedés era un senador importante, era coordinador de la bancada del Partido Nacional. Y probablemente tuvieran muchas llamadas y encuentros con el presidente, porque eso se suele hacer. Pero no es lo mismo, ¿no? Digamos que el respaldo de la calle a Heber es el respaldo de un presidente a un ministro. Cuando la calle salió a decir que le creía a Penedés es otra clase de relación. Por tanto, yo no las comparo. De todas maneras, convengamos que las dos quedó, está quedando mal parado el presidente. Y eso es algo que seguramente el presidente y su entorno deben estar monitoreando. Porque, vuelvo a repetir, llega un punto donde, bueno, ciertas conductas rígidas terminan transformándose en un costo político importante. ¿Considerás que fue un error en su momento cuando la calle Pou dijo que le creía a Penedés y que lo respaldaba porque era un amigo? Sí, sí. Yo creo que eso es un acto de amateurismo del presidente. El presidente no puede reaccionar de ese modo. Lo hizo en varios casos, ¿no? No es solamente con el caso Penedés, con el caso de la comisión de Salto Grande igual. Cada vez que, con Astesiano. Es decir, no puede reaccionar como una persona común y corriente. O sea, si vos, Vilmar, me decís, a mí, bueno, yo le creía, era mi amigo, yo te entiendo. Vos sos una persona normal, corriente, pero la calle Pou no es una persona normal y corriente, es un presidente de la República. Y como tal, tiene que ser consciente del poder que tiene y de lo que representa. Lo mismo el ministro. Entonces, ellos no podían reaccionar de ese modo. No podían decir, yo le creo porque es mi amigo. Ellos, en primer lugar, deben pensar, yo soy el presidente, yo soy el ministro del interior, que tengo que garantizar la investigación, por tanto, tienen que ser muy prudentes, muy cautos a la hora de opinar, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí se equivocaron. Y yo creo que esos son pecados de amaturismo, ¿no? Porque no lo hace un profesional, ¿no? Eso me parece que son reacciones no meditadas. Y estoy seguro que si se pudiera rodar hacia atrás la, digamos, la historia, estoy seguro que la calle Pou reaccionaría de otro modo porque es altamente inconveniente. Acá no hay dos opiniones. Todo el mundo cree igual de que no es el modo en que el presidente debe reaccionar. Veíamos, Daniel, en el taí disparador algunas repercusiones, reacciones políticas a partir de este caso, ¿no? ¿Cómo has visto, por ejemplo, el rol de la oposición del Frente Amplio a partir de todo lo que sucedió? Bueno, sé que la oposición en realidad, el caso Penadez creo que lo que ha sido muy correcto. No he visto, salvo en redes, pero las redes son muy criminales y salvajes y está compuesta por mucha gente distinta, desde, digamos, trolls, que son personas que son anónimas y no sabemos quién son y opinan y dicen cosas disparatadas, hasta personas públicas que en redes se transforman, hasta los bots, que ni siquiera son personas, son algoritmos que operan y que repiten mensajes. Entonces, ahí sí, ¿no? Ahí, digamos, que los usuarios de izquierda han sido muy vehementes, ¿no? Pero, digamos, el Frente Amplio o el partido político, los dirigentes han sido cuidadosos. Yo creo que recién comenzaron a opinar de manera tajante la semana pasada, ¿no? Cuando echaron a Penadez o removieron a Penadez del Senado. De todas maneras, la oposición es oposición y su tarea es confrontar con el gobierno respecto al desempeño que tiene el gobierno y a las alternativas que como oposición tiene. Y en ese sentido, digamos, que va a utilizar estos episodios para seguir horadando la, digamos, la reputación del gobierno y me parece que, bueno, cuanto más tiempo este tema esté en la agenda pública, va a ser mejor para el Frente Amplio. Acá lo llevo, Daniela, a dos aspectos, ¿no? Porque, por un lado, está el nivel de aprobación del presidente de la República, que es alto, y después está la intención de voto que puede llegar a tener toda la coalición, ¿no? Sumando a todos los partidos, a todos los socios. ¿Esto vos creés que puede llegar a generar esos dos aspectos, problemas en esos dos aspectos? Por un lado, en la imagen del presidente y otro en la coalición. No lo sé. ¿Sabés por qué te lo pregunto? También porque es algo que hablamos mucho y es cuánto está instalado el tema en la calle, ¿no? Porque uno, por ejemplo, anda en la calle, sabe lo que la gente habla desde el punto de vista político. Hay temas que generan más repercusión que otros, ¿no? El tema penadece es un tema que está en la calle porque tiene todos los condimentos para que sea un tema que lo pueda discutir y conversar cualquier persona, de cualquier clase social. No me cabe dudas. Además, porque, bueno, no es común que ocurra esto con un senador, ¿no? Es como la renuncia de Sendik. Todo el mundo se enteró, discutió y opinó sobre la renuncia de Sendik al Senado y los motivos que la originaron. Bueno, el caso penadece es extremadamente distinto, pero su impacto es alto. Del mismo modo es alto. Y todo el mundo habla de eso. Y todo el mundo habla de Heber. Y no hay que olvidarse que, bueno, que estas cosas tienen impacto, pero lleva un poco de tiempo evaluarlo, medirlo, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar las encuestas de noviembre para empezar a ver si tienen algún tipo de afectación particular. Yo ya he dicho, no lo digo yo, lo dicen los encuestadores, mis colegas, con los cuales tengo una magnífica relación y a veces les hago preguntas, ¿no? Ellos muestran claramente que la imagen del presidente está descalzada de la evaluación del gobierno, ¿no? Es decir, el presidente es mejor evaluado, la calle Pobo es mejor evaluado que el gobierno. Y eso tiene que ver con la forma en cómo él se mueve, cómo él comunica. Y una parte de los frenteamplistas o de los que piensan votar al frenteamplio que todavía lo valoran bien, ¿no? No sabemos si eso va a seguir así. Lo cierto es que en verdad hay condiciones para que esa imagen se deteriore. Por ejemplo, si se sigue apoyando a Heber en forma obstinada, puede herirlo eso, ¿no? Puede erosionar su imagen. Lo mismo ocurre con la intención de voto para la coalición, que está muy baja, ¿no? Porque convengamos que la coalición tuvo algo así como el 54% del voto en octubre, ¿no? Y hoy en la intención de voto uno suma y está apenas por encima del 40% en las encuestas que le da mejor, ¿no? Vemos que hay una pérdida que podría explicarse por el costo de gobernar y ese costo de gobernar, bueno, es hacer cosas mal en algunas políticas públicas y es cometer errores graves como puede ser el caso Astesiano, el caso Marcet y ahora el caso Penadez, ¿no? Ahora, ¿te llama la atención eso de que el presidente logre desmarcarse un poco también del gobierno de coalición? Yo creo que es un premio, porque la calle Pobre es un buen político, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en claro. Cuando, yo esto lo decía en la pandemia, ¿no? Yo miraba a otros presidentes de derecha como Iván Duque de Colombia o Sebastián Piñera de Chile y el desempeño de la calle Pobre era extraordinariamente mejor que el de ellos, ¿no? Porque la calle Pobre es un político con recursos. Por ejemplo, le gusta inventar conceptos. La libertad responsable es un concepto que le fue muy rendidor. Ningún otro presidente latinoamericano inventó un concepto así. Eso es productividad política, ¿no? Y, bueno, así como a veces decimos, ¿viste?, que la izquierda uruguaya es como la izquierda más fuerte, más sólida del continente, que se destaca en el concierto de América Latina, yo diría que, bueno, que la centro de derecha uruguaya le ocurre igual, se destaca también, ¿no? Y la calle Pobre yo creo que es el principal exponente. Porque ha sido mejor presidente que senador o que diputado, ¿no? Él pegó un salto en la presidencia, mostró vocación de líder. Entonces, no me extraña. Sí lo que me extraña es su capacidad para mantener ciertas líneas discursivas que a mí no me gustan, ¿no? Por ejemplo, esta idea de colocarse en una posición de víctima, ¿no? O sea, me traicionaron, ¿no? En mi buena fe, yo nunca supe quién era esteciano. Esa línea argumental no me gusta porque, bueno, porque yo sé que la calle Pobre es un muy buen político y esas cosas no se le escapan, ¿no? Entonces, yo desearía otra clase de argumentos. ¿Le podés jugar en contra a eso? Que diga, bueno, yo no sé, me traicionaron, que lo repita varias veces. Y a veces cuando se reitera un argumento, a la larga deja de funcionar. No sé bien qué va a ocurrir, eso hay que esperar. Pero me parece que, bueno, que algún límite existe para eso. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de Otro de Ciudad. Seguimos en vivo aquí en el lado B en la pantalla de TVS. Y va conversando con Daniel Chargetti. Daniel, yo no sé si me vas a decir que ya estamos en campaña o se viene la campaña, ¿no? Siempre está como ese chiste, ese instalado de que es una campaña permanente este. Pero, ¿cómo te lo imaginás? En la campaña del año que viene faltan definirse algunas precandidaturas. Siempre está el desafío del partido, en este caso del Partido Nacional, que está en el gobierno, hacer campaña, ¿no? Bueno, Álvaro Delgado, Laura Raffo. En el caso de Laura Raffo, que podría llegar a desafiar a Delgado, desmarcarse sabiendo que su partido es parte del gobierno, ¿no? Siempre está presente ese desafío. Y, mira, la campaña es como que va a girar en torno a la idea de cambiar o no. Bueno, es decir, la coalición de gobierno, pese a que va a competir cada uno por su lado, todos van a prometer la idea de seguir con esta coalición y el Frente Amplio va a prometer el cambio. Lo que yo desearía, ¿viste?, es que si los partidos de la coalición van a pedir el voto para continuar, deberían hacerlo con un programa atractivo, ¿no? Es decir, no más de lo mismo. Debería haber una renovación programática que no veo, porque no veo al gobierno produciendo iniciativas, no lo veo con una agenda que diga, no me da el tiempo, me falta tiempo, me falta plazo. Y del otro lado, al Frente Amplio, no me gustaría que fuera como ocurrió en Argentina, ¿no? Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿no? Que no había programa, ¿no? El único programa que había era sacar a Macri y revertir las políticas que había impulsado Macri. De hecho, hicieron eso cuando ganaron, revirtieron muchas cosas. Pero bueno, así está Argentina, ¿no? No hay ideas. Entonces, por un lado me preocupa eso, ¿no? Que la competencia no solo sea saquemos a uno y pongamos a otro, o mantengamos lo que tenemos, sino que sea algo mucho más denso. Porque la competencia electoral tiene que ser una invitación a creer, ¿no? A entusiasmarse con el futuro. No dejar pasar. Eso nos pasa cada cinco años y no hay que dejar pasar la oportunidad de entusiasmar a la gente y de invitarla, ¿no? A participar de proyectos, de cosas que puedan cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Lo segundo es que, bueno, para mi gusto en el Partido Nacional, Delgado es muy difícil que pierda. Raffo era aparentemente el desafío, pero dado todo lo que está ocurriendo con la lista 71, que es su principal apoyo, me cuesta creer que Raffo pueda levantar cabeza. Por tanto, yo creo que Delgado es como el favorito. Además, Delgado tiene el apoyo del sector del presidente. Es probable que logre el apoyo de esta coalición que se formó entre la lista 40 y los intendentes, ¿no? Que en realidad no son intendentes, son botanas. Antía sí es intendente todavía, pero va a dejar de serlo. Entonces es un grupo como muy sólido y me parece que es muy difícil que pierda. En el Frente Amplio hay un poco más de incertidumbre. Orsi viene adelante, pero bueno, no sabemos todavía qué va a ocurrir con Kose cuando largue. Y bueno, no sé, el Frente Amplio aprobó su programa. Yo no he leído el programa del Frente Amplio. He leído también muy pocos comentarios sobre el programa. Y tengo mucha curiosidad por saber si va a tener ideas que entusiasmen, ¿no? Pero bueno, me parece que la campaña me la imagino bastante intensa, en dos etapas, una hasta junio, donde los partidos están bien, con las salas bien abiertas porque tienen muchos candidatos adentro de su partido. Luego se cierra, se concentra en cuatro. Y bueno, esos meses finales van a ser extremadamente duros, ¿no? La recolección de fin. Pará, en esos meses finales, la discusión para mi gusto va a ser cuán cerca va a estar el Frente Amplio de la cifra mágica de 47,5, ¿no? 47,5 es una proporción de votos que prácticamente te da la mayoría absoluta de la Cámara. Claro. Y ir a una segunda vuelta con la mayoría absoluta de la Cámara es prácticamente decisivo. Lo fue en la elección pasada. Entonces, bueno, me parece que esa va a ser una de las incógnitas, ¿no? Si el Frente Amplio se aproxima o si se aleja de esa cifra. Te decía que esto de la recolección de firmas del PIT-CNT, ¿no? Para reformar la Constitución, por la reforma de la seguridad social, ha generado división dentro del Frente Amplio, ¿no? ¿Eso va a estar en la campaña? ¿Pensás que eso puede generar algún inconveniente por el Frente Amplio? Sí, va a ser un problema grande. A ver, va a ser un problema grande si Carolina Cose apoya la papeleta del PIT-CNT. Si Carolina Cose no la apoya, yo creo que puede pasar a ser un problema menor. Claro, porque si la apoya se desmarca de Orsi, por ejemplo, y de Vergara, entre otros, ¿no? Claro. Si ella la apoya, es un elemento de diferenciación en la competencia interna y va a dividir al Frente Amplio ese tema. O sea que hay un tema sectorial, porque el MPP ya dijo que no lo apoya, el Partido Comunista dijo que sí, ¿no? Y ahí estamos hablando de los dos principales apoyos que tiene Orsi. Sí, de un lado el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Casa Grande, el PVP. Del otro lado está, bueno, el MPP, el Astor y Bergarismo, dijera Manini, y bueno, y algunos grupos más. Entonces, digamos que está prácticamente dividido al medio, ¿no? Entonces, yo creo que si Cose apoya el plebiscito, esto se transforma en un tema de competencia en la interna y eso le va a generar un problema al Frente Amplio, ¿no? Porque en una elección que era bastante sencilla, donde tenía que concentrar todos sus esfuerzos en hacer bien las cosas, tener un programa, resolver correctamente la interna y ganar en octubre, bueno, ahora aparece este tema que, bueno, que me parece que va a ser tema de agenda, porque obviamente los partidos de la coalición lo van a estar trayendo todo el tiempo sobre la mesa, ¿no? Entonces, el Frente Amplio va a tener que lidiar, ¿no? Ya en el final, según las distintas encuestas, tanto el Partido Independiente, el Partido Popular y Cabildo Abierto, tienen una intención de voto bastante baja, muy baja si lo comparamos con la última elección. ¿Vos tenés, pensás que tienen todavía posibilidad de crecer en lo que queda, pensando en la campaña también? Va a depender mucho seguramente de sus precandidatos, ¿no? Sí, y además yo creo que les ha faltado a estos partidos un relato, una narrativa sobre lo que han hecho en el gobierno, porque lo que estoy viendo es que las encuestas muestran que hay un premio concentrado del Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional tiene más intención de voto hoy que la votación que logró en octubre del 2020. Y yo creo que ahí lo que está ocurriendo es que la gente percibe que el capitán de la nave era la calle Pou y su partido, ¿no? Y yo creo que el Partido Colorado y Cabildo Abierto no lograron construir un relato donde explicaran a la ciudadanía que los éxitos del gobierno no hubiesen sido si ellos no participaban. Cuando vos vas a Europa, por ejemplo, yo el año pasado estaba en España y yo veía que en España gobernaba una coalición de socialistas Unidas y Unidas Podemos, ¿no? La principal líder de Unidas Podemos era Yolanda Díaz, aunque ella no es de Unidas Podemos, pero era un bloque de izquierda que era socio del socialismo. Yolanda Díaz tenía un discurso donde todo el tiempo estaba explicando qué es lo que hacían adentro del gobierno y cómo sería el gobierno si ellos no estuvieran. Y sabés qué, yo no lo veo eso en los dirigentes del Partido Colorado ni en Cabildo Abierto. Entonces me parece que van a pagar eso, ¿no? Van a pagar haber sido el furgón de cola y no haber sabido explicar correctamente cuál era su participación en todo este negocio que es una coalición. La coalición es un acto, un armado sofisticado, no natural, contranatural, digamos, porque los partidos tienen distintos objetivos, por algo son partidos. Y, bueno, al no haberlo hecho, me parece que eso tiene un costo. Daniel, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado de... Gracias, Vilmar. Hasta la próxima. Nos vemos. Volvemos mañana después a las 20 horas. Que pasen bien. Chao. 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 Chao.